Hola, soy Dani Ceballos, vocalista de las Musas del Vallenato. Hola, yo soy Luz Ángela, vocalista de las Musas del Vallenato. Yo soy Chela Ceballos, acordonista y directora y fundadora de las Musas del Vallenato. Las Musas se iniciaron en Cartagena en 1988, donde formamos la agrupación de mujeres para tratar de romper el hielo con respecto a que la mujer no podía cantar música vallenata. Es la canción de Julio César Amador, que se llama Embriagada de ilusiones. En 1995 grabamos de declaración de amor en la voz de Dani Ceballos. Declaración de amor, definitivamente, para mí, como cantante de las Musas, digamos, abrió las puertas para una larga carrera musical. Actualmente tengo 17 años como vocalista de las Musas del Vallenato y fue la canción que no solamente le abrió las puertas a Dani, sino a las Musas del Vallenato a nivel internacional. Y cuando he querido pasar, yo me quedo con una mamá. Por lo que si no se lo que suena, lo que suela, nos acompaña la mamá. Por lo que suelen ser mala, tu deseada, papá, que tienes el de adiós. Todo cuando me miras, me decas sin nada. Bueno, yo creo que aquí en Ecuador el primer éxito fue Me Dejaste Sin Nada, Triste y Sola Yo vino, Vuelve Conmigo, Cámbiame Pierdes Hicimos temas como La Amante Perfecta, De Mujer a Mujer Declaración de Amor Y bueno, en la actualidad pues Amores Enfermizos Que es la canción que estamos promocionando y que ya comienza a sonar en las emisoras fuerte Es un amor psicópata enfermizo Egoísta, intolerante y destructivo Tiene torcido el corazón Y enferma en la cabeza Y castiga sin razón A su mujer bella Ella es su posesión Su propiedad privada Le causa llanto y dolor La tiene esclavizada En un castillo de horror Le encerró sus sueños Aquel su príncipe azul Hoy es su dueño Su tragedia Y su infierno Esposa o novia Lo mismo amante Son para amarlas a cada instante Amiga, hermana, la santa madre Hay que cuidar Hay que cuidarla como un diamante Amores Enfermizos Amores Enfermizos En el video Esto lo hicimos con muchísimo cariño Con muchísimo esfuerzo Y sobre todo con muchísima dedicación Porque le debemos Yo diría que gran parte de nuestra carrera al cuadrado Siento una gran responsabilidad Porque es un mensaje muy importante Para todas estas personas Para todas estas mujeres Esta problemática Que nos está flagelando En todos los países de Latinoamérica Sobre todo Ecuador, Colombia Queremos llevarles ese mensaje Tan importante Esta mujer es de cero tolerancia Ante este maltrato A los hombres Que por favor valoren A las mujeres Que los acompañan a diario Llevamos un mensaje Y nosotras mismas Las mujeres Tenemos que querernos Apreciarnos Para que esto no suceda Por favor hagan parte de esta campaña No permitan Que nadie las maltrate Y hazle el amor Como un buen amante Por favor hagan parte de esta campaña ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.